Cretizamos lo que de verdad debería ser una celebración, una oda al amor. Fue por convicción. Hola, soy Yolanda. Para sufrir tus dolores y celebrar tus victorias, quiero estar a tu lado. Así llegó esta persona a mi vida. Después de ser mi amigo, se convirtió en mi mejor consejero y soporte y valorar la vida. Me salvó de las garras, puedo decirlo, me salvó de las garras de esa muerte. Me enseñó a valorar mi vida. Y un día, obviamente entre compartiendo nuestras historias, él su historia y yo la mía, lo admiraba mucho. Lo admiro mucho. Me dice, oye, me dice, una mujer tan guapa, tan hermosa, sufriendo, llorando, padeciendo. Mírame a mí. Vivo así, tengo esto y tengo lo otro. Pero, mira, estoy terminando mi carrera. Me acuerdo que me contó que salían a las calles, tocaban en los carros, en las combis, en los buses, dormía en los parques. Me contó su historia. Y de verdad, empecé a ver mi vida de otra manera, gracias a esta persona. Y entre esto que somos amigos y estamos compartiendo, yo ya había renunciado a la posibilidad de poder tener alguna posibilidad de enamorarme de alguien. O de permitir que alguien entrara a mi vida, porque ahí había el temor de que me lastime. Y no, con esta persona, lo oyó todo tan naturalmente. Y un día me dice, ya, ¿te estás seguro? Me dice. Te reto algo. ¿Te casarías conmigo? Me dice. Y yo le dije, claro que sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? A ver, puede ser, no sé, tú di. ¿Estás seguro que te casarías conmigo? Me dice, sí. Le digo, pero ojo, mira que yo esto, 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 y nada de estas cosas. Y le dije, no me importa. Porque para mí el amor es otro, es más allá de esas cosas que son, por las cuales a veces las personas terminan traicionándose, engañando. Yo buscaba ese amor bonito, ese amor de compañerismo, de amigo, ese amigo, ese soporte, ese alguien que se sume a lo que tú haces y a lo que eres. Y para mi buena suerte de él, tanto de él como de la mía, hacíamos cosas parecidas. Y entonces, ¿qué pasó? Oh, ya, me dijo. Me llevó a su pueblo, me presentó a su familia, felices, todos, familia, sus hermanos, hicimos una bonita conexión. Y me dijo, ya, nos vamos a casar tal fecha, escogimos el día. Y yo, en mi ilusión de infancia, de adolescente, yo siempre había soñado que algún día se me iba a casar, me iba a casar de una manera bien peculiar. Y conocí a un padre, le mando un abrazo también al padre, que se convirtió de alguna manera en nuestro socio, en nuestro amigo, porque le gustó la idea. Y terminé casándome en una laguna. Y obviamente un amigo que tenemos allá en Ancash, se encargó de promover esto. Y créanme que fue una boda de sueño, una boda hermosa, donde asistió mucha gente. Y obviamente en ese tiempo estaba yo en mi auge, en mi pico más alto como artista. Y nos casamos en la laguna, el padre nos celebró la boda, casi todo el pueblo iba. Era como una película, una boda de sueño. Y me acuerdo que él estaba ardiendo en fiebre ese día, estaba mal. Entonces, gracias a esta persona, concretizamos lo que de verdad debería ser una celebración, una oda al amor. Fue por convicción y no nos casamos por un interés carnal o por un interés material, no. Decidimos casarnos así por una cuestión de principio y de convicción. Me acuerdo que el vestido de mi boda me preparó Olga Zafferson. Fue algo único, igual para él. Cuando brindamos en la ceremonia de nuestra boda, también brindamos con chicha de jora. Fue una realización como una bendición al amor. Y bueno, pues él estaba en fiebre, estaba mal. Me acuerdo que estaba volando en fiebre ese día. Pero así tratamos de pasar el compromiso. Y hasta ahora mucha gente lo recuerda. No es secreto. Es todo lo que mucha gente ha visto y ha sido testigo. Y bueno, todo pasó el tiempo. Hicimos muchas cosas. 2006 preparamos el concierto sinfónico andino. Él fue parte de la construcción del concierto. Mi hijo todavía estaba pequeño. Nunca en mi vida había experimentado a un hombre viendo hasta el detalle de mi zapato. O cosiendo cosas de mis ropas, de mis cosas. Y era mi profesor de mi expresión escénica. Porque él es obviamente, ahora es catedrático y todo eso. Estaba ya terminando la carrera. Y seguro que ha sido su alumna más pésima porque no me gusta a mí, que me marque nada, que me pauteen. No podía, batallábamos con eso. Y él me decía, no, tú tienes que ser profesional. Y así era una relación muy bonita. Hasta que como en toda pareja, pasa el tiempo y vienen ya las complicaciones. Y entendimos que no podíamos seguir más para adelante. Y créanme que decidimos alejarnos, separarnos de una manera muy civilizada. Y él asumió algo, yo también lo asumí. Duró el tiempo que duró. Fue una experiencia muy hermosa. Lo recuerdo mucho, con mucho amor, con mucho respeto y consideración. Y créanme que hasta ahora yo mantengo una conversación amical con él. Es una persona de quien he aprendido mucho. Es una persona a quien admiro y aprecio. Y aprecio su vida y su historia. Entonces, señores, también me tocó vivir esa experiencia bonita del amor. Y duró hasta donde duró. Y le deseo toda la suerte del mundo. Y estoy segura que él está en sus cosas. Siempre lo, a veces, conversamos. Y sí, es un hombre de muchos retos y de sueños muy grandes. Es muy ambicioso, muy visionario. Y bueno, llegó a mi vida esta persona para salvar mi vida de las garras de la muerte. Me enseñó a valorar mi vida. Y se sumó a lo que yo hago y a lo que soy. Y me quedo con ese hermoso recuerdo que voy a atesorarlo siempre. Y puedo decirlo ahora, que fue el mejor hombre. Íntegro en sus sentimientos, en su convicción y leal a lo que él dice que es. Lo admiro. Y lo voy a seguir admirando siempre. Y será mi mejor amigo, si Dios lo sigue permitiendo así. Bueno amigos, les conté un pasaje hermoso de mi historia. Y si tienen la posibilidad de conocer a alguien diferente, déjense la oportunidad porque la vida es esa. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima edición. Y vamos avanzando. Para conquistar tu corazón, y por ti mi amor, me juego la vida. Por estar aquí y bien juntitos los dos, yo conseguiré todo lo que me pidas.